Seguimos con más de la tarde y esta vez hablamos de Brasil. Este primero de enero de 2021, Jair Bolsonaro cumplió dos años en el poder. La gestión del mandatario ha estado marcada por escándalos y críticas a las políticas públicas, especialmente en el ámbito de la salud y el manejo, por supuesto, que le ha dado a la crisis sanitaria a raíz de la COVID-19. Recordemos que Brasil fue el primer país de América Latina en reportar un caso de COVID-19 y Bolsonaro declaró en su momento que el coronavirus era una gripecita, mientras que instaba a no detener la economía brasileña. Sin embargo, no todo ha sido negativo. Brasil comienza el año 2021 con 24 meses sin corrupción en el gobierno federal, los pasados, por supuesto, en comparación con su predecesora, Gilma Rousseff, quien fue destituida del cargo por corrupción, y el expresidente Lula da Silva, quien fue a parar a la cárcel por el mismo delito. Precisamente hoy el presidente brasileño Jair Bolsonaro aseguró que el país está quebrado y que él no puede hacer nada. El mandatario entregó las declaraciones en un diálogo con partidarios fuera de la residencia oficial. Hombre, el Brasil está quebrado. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Nos acompaña a esta hora Paulo Sotero, investigador distinguido del Instituto Brasil del Wilson Center. Buena tarde y bienvenido, por supuesto, a NTN24. Es un gusto que pueda acompañarnos. Muy buenas tardes a ustedes. Es un gusto. Hablemos primero de los desaciertos de la administración Bolsonaro en estos primeros dos años de gobierno. Sí, el gran desacierto es la incapacidad de, digamos, arreglar la economía. Ha tomado el país en un momento difícil, pero no ha mejorado nada. La economía brasileña, como él dijo hoy, ¿no? Está parada, está quebrada. Él está ya hace dos años y no ha conseguido, digamos, despegar la economía. Y no tiene que ver solamente con la pandemia. La economía ya estaba en mala situación antes de la pandemia. Fue agravado, obviamente, la situación por la pandemia. La otra es el propio COVID. Brasil es el vicecampeón mundial de muertos por COVID por una, digamos, deliberada actitud negacionista que es parecida con su ídolo aquí en Estados Unidos, que es Donald Trump. Donald Trump fue echado por los americanos. A ver qué hacen los brasileños dentro de menos de dos años cuando tendremos una elección presidencial en la cual Bolsonaro, creo, será candidato. Si tuviera que resaltar algunos aciertos de la administración Bolsonaro, ¿cuáles serían? Creo que hay un acierto político, que es el hecho de que ha, digamos, decidido hacer política y ha decidido negociar. Desafortunadamente, en Brasil tenemos una clase política, digamos, bastante inferior, pero hay una clase política y el Bolsonaro ha hecho concesiones para un grupo que llamamos el Gran Centro, el Centrão. Y ahí tiene la posibilidad de conseguir, digamos, avanzar en la aprobación de alguna ley que beneficia a la gente. Ahora, no ha conseguido hacer nada de mucho, además de los cheques de ayuda de emergencia por el COVID, su gran propuesta de reestructurar la economía, de privatizar más la economía, no ha resultado en nada, porque Bolsonaro no es un líder, Bolsonaro es como un poco el Trump, ¿no? Le gusta hablar de chocar a la gente, pero no tiene competencia para tomar las decisiones difíciles que los presidentes, los líderes tienen que tomar. Yo diría personalmente, creo que no tiene la competencia para hacerlo. Me queda poco más de un minuto, señor Sotero, lamentablemente el tiempo es así, pero quería que me diera su opinión sobre por qué la economía brasileña no ha podido levantar, incluso antes de la pandemia, ya estaba de caída, si hablamos del gigante suramericano. ¿Y por qué la economía brasileña vive de una crisis estructural que viene desde años ya y no tiene líderes con capacidad de comprender que ella tiene que cambiar estructuralmente? Esto ya ha sido determinado. Gobierno de izquierda, gobierno de derecha, confrontanse con el mismo problema, es una economía muy estatizada, hay una cantidad enorme de funcionarios públicos en Brasil que son muy poco productivos, hay también un sector privado que no es eficiente, en parte porque las leyes, los reglamentos no permiten mucha eficiencia. Creo que Brasil está en una situación muy, muy difícil para despegar. Si usted compara, por ejemplo, con México, mismo con Colombia, con Perú, que están más reformados estructuralmente en condiciones de aprovecharse de un crecimiento mundial. Brasil tiene que hacer este trabajo todavía y yo no creo que Bolsonaro tenga la comprensión del problema y la capacidad de liderazgo para aprobar en el Congreso leyes, digamos, que faciliten las reformas. Bien, ese es Pablo Sotero, investigador distinguido del Instituto Brasil del Wilson Center. Le agradezco mucho por estos minutos. Una feliz tarde para usted. Buenas tardes. Hasta pronto.